Ayer fue el Día Nacional del Trasplante aquí en México y aquí estamos con un señor que es una eminencia en el tema médicos que se alicen trasplantes de órganos aquí en Yucatán es el doctor Jorge Martínez Usoa lo queremos, lo admiramos mucho, ha trabajado muchísimo por nuestro estado y el gobernador electo, Joaquín Díaz Mena, lo acaba de ratificar como... director del Centro de Trasplantes de Yucatán, muchas gracias Perfecto, danos un mensaje por el día de ayer danos un mensaje, ¿cómo estamos con el tema de mentalizarnos para donar órganos? ¿Qué necesitamos? Cuéntanos Pues antes que nada, agradecer al señor gobernador por darle continuidad a este programa tan noble y tan importante y tan necesario en nuestro estado y evidentemente el día de ayer, 26 de septiembre, se celebra en todo México el Día Nacional de la Donación de los Trasplantes de Órganos por lo cual les invitamos que lo platiquen en familia que le presionen sobre el tema que hay una inmensa necesidad en México y nos vemos que es un buen estado en el Cabo de Santana Perfecto, muchas gracias y seguimos trabajando juntos Adiós